Me acaban de mandar algo que yo, a ver, sinceramente me parece bien, bravo, pero no es la función de un gremio. Menos para compartirlo con un funcionario. Me acaban de mandar esta nota de UPCN que anuncia con bombos y platillos que UPCN inauguró un vacunatorio. Buenísimo. El gobernador en la etapa de la capital hoy también está inaugurando un vacunatorio no sé dónde. Quedó inaugurado, ya te digo dónde. Está en la etapa, es el título principal de la capital. Para entender, digamos, por dónde viene la información oficial del gobierno provincial, ¿no? En la etapa de la capital está nuevo vacunatorio en el portal. Los casos están bajando, pero seguimos en pandemia, dijo el gobernador de la provincia. Y UPCN anuncia hoy que, ahí vamos a ver la portada de la información de la página oficial de UPCN, donde se anuncia que UPCN dejó inaugurado un vacunatorio COVID. A ver, muchachos, dice, con la presencia del secretario de Salud de la provincia, o sea, al lado de un funcionario provincial, la subsecretaría de equidad del Ministerio de Salud de Santa Fe, Romina Carrizio, y el secretario general de UPCN, Jorge Molina, quedó inaugurado el vacunatorio de UPCN. Jorge Molina destacó que es un paso más de la integración de UPCN con la comunidad de Santa Fe, en este caso articulando con las autoridades del Ministerio de Salud, o sea, trabajando en sociedad con el Ministerio de Salud. En este caso, dice, vamos un punto más de vacunación. UPCN es parte de la provincia, dice Molina, sí, es parte de la ciudad, no debemos ser afiliados, pero también, dice, nos debemos a nuestros afiliados, pero también a la comunidad, nosotros hacemos un pequeño aporte. Bueno, buenísimo, Jorge, espectacular. Inauguraron un vacunatorio, que es responsabilidad exclusiva del Estado, ¿no? Que es una responsabilidad, repito, exclusiva del gobierno, no de UPCN. Y ahí es donde se confunden las cosas. Está buenísimo que UPCN ofrezca un espacio donde se vacune gente. Buenísimo, lo podría hacer tranquilamente Unión, Colón, Gimnasia Irima Ciudadela, o, no sé, ponele, este, jerárquico salud, o cualquier organismo privado, público, puede tranquilamente poner un espacio donde se vacuna gente. Y no está mal, está bien. Ahora esa foto, Jorge, que estamos mostrando vos, al lado de la subsecretaria y del secretario de Salud, te pone en el lugar del funcionario. ¿Qué significa, Molina? Que estás trabajando al servicio del gobierno, beneficiando a los que se quieren vacunar. Buenísimo, es cierto. No te lo discuto. Es una acción de bien. Ahora, tu acción debería estar puesto en exigirle a los mismos tipos que tenés al lado de que abran las paritarias. Porque mientras estos tipos están licuando el salario de los trabajadores públicos, vos estás inaugurando cosas con ellos. Mientras estos tipos te retardan las designaciones en el registro civil, en el LIF, mientras te siguen despidiendo gente contratada cuando había un compromiso de mantenerlos en el Estado, mientras esta gente está perdiendo el 25, el 30% de los salarios, mientras están fundiendo a los gremios, incluido UPCN, porque están recaudando nada, porque les están desfinanciando los gremios, porque no les alcanza la guita de la cuota societaria, porque quedó reducida a la nada a partir de las cuotas en negro o las sumas en negro, porque están fundiendo la caja de jubilaciones, porque están destrozando, yapos, vos estás ahí sacándote fotos con los responsables de eso. Y encima como UPCN le está dando un vacunatorio. O sea, está gastando guita al servicio de los tipos que están esquilmando a los empleados públicos. Es acá donde yo les digo que perdieron el rumbo, muchachos. Perdieron el rumbo. Ustedes actúan como funcionarios. Ustedes levantan paros sin dar explicaciones. Reciben subsidios y no explican públicamente por qué reciben subsidios de 40 millones. No saliste, Jorge, a explicar qué carajo es lo de subsidios de los 40 millones para el predio de UPCN. 40 millones que no recibió ningún club de barrio por un plan por el que no les corresponde UPCN recibir el 40 palos que el plan incluir. Y mientras vos te quedás callado con eso, salís en una foto, después de mucho tiempo, sin hacer ninguna actividad presencial, con funcionarios. Y entonces, ¿de qué lado estás, Molina? ¿De qué lado estás? Te lo digo con todo el respeto del mundo. Yo no quiero seguir discutiendo en tribunales nada con vos. Sinceramente, no tengo ganas ni de hacerle gata plata al Estado, ni de seguir enfrentándome con vos. La verdad es que no tengo ningún interés. Cero. Pero sos secretario general de UPCN, macho. Entonces, digo, da la impresión de que no te importa lo que le está pasando al asalariado. Vi tu nota, vi la nota de Jorge Molina firmada pidiéndole tibiamente al ministro que por favor tenga bien abrir las paritarias. 11 de febrero es hoy. Faltan 18 días para que termine el mes. Y ya se comieron dos meses del año 2022. Y no me diga que en marzo empieza, porque en marzo empiezan las clases. Las actividades públicas están en funcionamiento desde hace 42 días. Y en estos 42 días, el salario de los docentes, de los trabajadores, se sigue perdiendo porque hay una inflación voluminosa. Y el gobierno provincial tiene 100.000 millones de pesos guardados en caja. Si Lipschitz te hacía esto, o Bonfatti te hacía esto, o Wiener te hacía esto, vos estabas cortándole las calles a todos los gobiernos. Pero parecés un gato si amés. Un gato mojado. Parecés el gato con botas cuando ponés los ojos tristes en la película Shrek. Y diciendo, no puedo, no puedo, no puedo. Y sabés por qué no podés, porque sos, te digo lo mismo que le digo al eso, porque sos parte de la misma mesa del peronismo. Entonces hermano, dedicate a la militarcia en el peronismo y déjale un PCN a alguien que represente a los trabajadores. Porque te están fundiendo el gremio. Te están empobreciendo a los trabajadores públicos. Te están cagando con la cifra en negro. Te están arruinando públicamente porque estás quedando como un entregador, Molina. A lo mejor lo sos, no lo sé. A lo mejor tenés esa voluntad, pero estás quedando expuesto como un entregador. Y salís a inaugurar vacunatorios. Está todo bien lo del vacunatorio. No estoy en contra del vacunatorio. Me parece celebrable. Ahora, me parecería celebrable que lo hagas mientras estos tipos que tenés al lado le aumenten el sueldo a los enfermeros. Mientras estos tipos dejen de negrear a los enfermeros en los hospitales públicos, a los mismos enfermeros que después van a los vacunatorios, loco, ¿eh? Porque si vamos al vacunatorio nos vamos a encontrar con un montón de gente en negro que cobra por hora del Estado. Entonces, de verdad es muy pornográfico. No digo que es sensual, sensual baby, como dice la canción. No, no. Es pornográfico, es porno lo que le están haciendo al empleado público. Es pornográfico, es una violación. Y vos, en lugar de estar defendiendo de que no se cometa, te abrazás a los responsables de la violación. perdón por la comparación un poco, se quiere, violenta y poco feliz desde el punto de vista gráfico, pero es así. Pero es así, Jorge, es así, Molina, es así, todos los dirigentes de UPCN lo saben. Así que el señor inaugura un vacunatorio rodeado de los tipos que lo están empobreciendo y maltratando a sus dirigentes. Digo, te repito, te repito lo de Sonia, si querés salir al aire, Jorge, salí al aire, yo no tengo problema en hablar con vos. Supongo que hasta que no terminemos el tema judicial no vas a querer hablar conmigo y tenés todo el derecho del mundo. Ahora, macho, decime de qué lado estás. ¿De qué lado estás? Porque los empleados públicos tienen que saber de qué lado están, porque si no, se tienen que ir de UPCN, tienen que renunciar masivamente porque no lo representan ustedes. Es horrible esto, simbólicamente, es horrible. Ustedes lo publican como si fuera un logro y es horrible. ¿Sabés lo que le están diciendo a la fila? Mirá con quién estoy, mirá con quién estoy, con el que te está cagando con el sueldo. Mirá con quién inauguro el vacunatorio, que debería poner el gobierno provincial con su plata, no UPCN con su plata. Mirá, mirá, mirá con quién estoy, con el secretario de salud, ¿sabés por qué no está la ministra ahí? Porque se fue al portal del Rosario, en una escuela privada. En fin, te lo dejo para que lo pienses. Si tenés ganas, ¿no? Porque a lo mejor ni siquiera se te ocurre pensarlo. Pero, nada, lo que te dije, le dije a Sonia va a repagos también. Loco, si de verdad van a hacer política y están del lado de los funcionarios, ya quedó demasiado en evidencia. Váyanse. Váyanse. Váyanse.